Te invitamos a ver este paso a paso sobre la inscripción y envío de la documentación requerida para obtener el reconocimiento del sello seguro. Para eso debes ingresar a www.gobierno-bogota.gov.co y en el menú principal da clic en Certifica tu bar y después en Sello seguro. Una vez estés en este micrositio, dirígete al botón de Obten tu sello seguro. Aquí vas a crear el perfil del establecimiento. Debes llenar todos los campos marcados con asterisco porque son obligatorios. En caso de no llenarlos, no podrás seguir el proceso. Completa con los datos del establecimiento, así como con los datos del propietario y el representante legal. Ten en cuenta que el correo que registres en este paso es el medio de comunicación entre la Secretaría de Gobierno y tú. En la última casilla de datos de autenticación, debes crear un nombre de usuario que vas a necesitar más adelante. Por último, debes descargar y diligenciar el documento de Buenas Prácticas porque este es uno de los documentos requeridos para subir al sistema. Haz clic en Guardar. Automáticamente llegarás a la página del aplicativo donde cargarás tus documentos y donde deberás asignar una clave al usuario que creaste anteriormente. Para esto, debes dar clic en Olvidó su contraseña, seguidamente escribir el nombre del usuario, ubicar la casilla de establecimiento y finalmente dar clic en Buscar usuario y recuperar contraseña. Te llegará un nuevo correo con la contraseña de tu usuario. Puede que este correo llegue a la bandeja de No Deseado o Spam. Vuelve nuevamente al aplicativo y digita tu usuario y la clave. Se cargará la página para subir los documentos. Para eso, crea un nuevo caso, ubica el ícono de Todos los procesos y aparecerá la casilla de Solicitar sello seguro. Una vez des clic ahí, se abrirá la ventana con los datos que ya digitaste. Si falta alguno, lo verás resaltado en color rojo. Dirígete a Requisitos. Allí verás los documentos que se deben subir para solicitar la certificación. Una vez llenes los datos y cargues el documento de cada uno de los requisitos, el sistema marcará la casilla como completa. El sistema no te dejará continuar si falta llenar un campo o subir el archivo. También, ten en cuenta que si para un requisito tienes más de un documento, debes guardarlos todos en un solo PDF, pues solo se debe cargar un archivo por cada requisito. Es importante que si no están completos los documentos, solamente des clic en Guardar. No debes dar clic en Siguiente porque se erradicará incompleta la solicitud y por lo tanto será rechazada. La última casilla del Programa Social para las Buenas Prácticas es el archivo que descargaste en la tapa de inscripción. Si todo está completo, ve a la pestaña de Siguiente. Te aparecerán los datos básicos de la erradicación con los que podrás hacer seguimiento a tu solicitud en este mismo aplicativo.